La información que llegó a los medios decía que un muchacho había denunciado que estaba en la parada con su pareja, una mujer de 32 años aproximadamente, y que pasó una moto disparando en contra de ellos y le pegó en el pecho a su pareja y la mató. Pero claro, con el transcurrir el tiempo se fueron conociendo algunos otros detalles. No parecía ser tan fiable la declaración de este muchacho, de este balazo a la mujer en la vereda del Marqués Anexo. La ambulancia llegó al lote 11 de la Manzana 59, Leonela Moyano ya había fallecido. Un balazo en el tórax fue la causa de la muerte. La división homicidios se presentó al lugar. Ángel Sosa, 26 años, un muchacho con diferentes antecedentes penales por robo, insistía en que la había matado a su pareja por un ajuste de cuenta aparentemente con él, que le tiraron a él y finalmente le pegaron a la mujer. Repetía esta versión que yo le decía recién, de los sujetos en moto que le habían disparado desde la calle. No convencían los investigadores la declaración. Ningún vecino había visto absolutamente nada en la calle a esa hora. La situación de Ángel Sosa se fue complicando cuando los peritos empezaron a revisar el interior de la casa y encontraron vainas hervidas y manchas de sangre aparentemente limpiadas las apuradas en el interior de la casa. Las contradicciones y las nuevas pruebas pusieron todas las miradas sobre el joven. El fiscal de violencia familiar de feria, Cristian Griffey, terminó por ordenar minutos después de las 10 la detención de Sosa. Se lo acusa de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. De confirmarse esta imputación se trata del primer femicidio del año en la provincia de Córdoba.